Soy Norman Sainz, encargado del área de comercialización de Startim. Vengo a presentarles nuestro nuevo departamento de comercialización de productos, que junto con el departamento de asesoría, podemos hacer más completa nuestra atención y servicios hacia ustedes. Nosotros como empresa ayudamos a los clubes a elaborar los proyectos y les presentamos a nombre de los clubes los proyectos deportivos. Y todos los beneficios de esos proyectos son para ellos. Nuestra empresa en el fondo vende implementación deportiva y como los proyectos son elaborados con los precios y las calidades y los implementos que nosotros contamos, queda el compromiso de comprar la implementación en nuestra empresa. En relación a la asesoría propiamente tal, Nosotros lo asesoramos antes del proyecto, durante y después del proyecto, en las rendiciones de cuentas. Nuestro negocio como empresa propiamente tal, es la venta e implementación deportiva, la cual es de primerísima calidad y ya es reconocida a nivel nacional. Quisiera presentarles nuestra nueva línea de implementos en artes marciales. Contamos con implementación para artes marciales tales como Kung Fu, Karate, Taekwondo, Judo, Kid Boxing, Boxeo. En el Taekwondo contamos con los siguientes de implementación, paletas de foco, canilleras antebraceras, empeineras, guantillas de competición, zapatillas de Taekwondo, Dovok, cascos de Taekwondo, petos y escudos de alto impacto, cancha de poliuretano de alto rendimiento, para todo tipo de artes marciales. Contamos con pulsadores electrónicos, con la nueva tecnología para la nueva reglamentación WTS. Contamos con este traje de Taekwondo dentro de todos nuestros productos. Este traje cuenta con estándares de calidad muy similares a los de alta competición, que se utilizan a nivel mundial. Sus costuras, sus hechuras, son de altísima calidad y es uno de nuestros productos que queremos destacar. Este casco nos permite competir de mejor manera. Sus materiales nobles también nos permiten tener más comodidad al practicar nuestro deporte, en este caso el Taekwondo. Otro producto a destacar dentro de toda nuestra gama de productos es este escudo de alto impacto. Es un producto que en su hechura de alta calidad nos permite trabajar en alto rendimiento, no solamente para Taekwondo, para Karate, Kung Fu y cualquier arte marcial de contacto que uno pueda practicar. En Karate tenemos Karateguis, cascos, canilleras, guantillas, en peineras. En boxeo contamos con pantalones de box, guantes de box, peras, protectores bucales, muñeco antropomorfo para golpear, Bob XL. Contamos con la nueva tecnología Star Meat Electrónica, que es una paleta de medición de velocidad de reacción. ¿Por qué en el fondo les conviene estar con Star Team? Principalmente porque tenemos un cuerpo de trabajo, tenemos una estructura empresarial donde trabajan 10 personas, donde hay contadores, administradores, diseñadores, informáticos que están trabajando en el fondo para el éxito del proyecto de ustedes. Nosotros como empresa lo asesoramos, como les dije antes, antes del proyecto, en la presentación del proyecto y después le ayudamos también en la elaboración de ello. Los invitamos a conocer nuestro nuevo showroom, ubicado en calle Ejército 135, Rancagua. Nuestro teléfono es el 763728. Nuestra página web www.starting.cl En este lugar podrás encontrar todo lo necesario para la práctica de las artes marciales. Un verificio. Etherム. L incuriente. Gracias.